¿Por lo menos cuántos de los casos están generando aquí en la capital y en el Istmo? En el Istmo aproximadamente cuatro por semana, aproximadamente. Aquí en la capital, pues, creo que ya hay un contable. ¿Nos repite su nombre? ¿Son de alguna organización? Concientizar a la población, así es. A no bloquear, a terminar ya con esto. ¿Son de alguna organización? ¿O cómo están? Comité Chedorio Meléndrez, así es. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos ajenas? Ok, bueno, en este momento estamos haciendo una pequeña campaña, que no los bloqueos, son unas tomas de fotografías y videos que nos están apoyando algunos compañeros más. Y esto es para tenerlo en redes sociales. Vamos a tratar de hacerlo viral en redes sociales y que la ciudadanía sea un poco más consciente de que una opción ya no es bloquear calles, avenidas, carreteras. ¿Están responsables de ese tipo de hechos, bloqueos, carreteras? Ok, pues, hay diversos manifestantes, ¿no? O sea, hay normalistas, hay organizaciones, hay de todo tipo, nombres, 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 nombres. Bueno, pues, es lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad capital, lugar donde, pues, los ciudadanos se han manifestado en contra de bloqueos, marchas y plantones, que, pues, todo viene aquí a afectar la economía de nuestro estado de Oaxaca.